Música Tiago ¿Cuántos añitos, Tiago? Ocho Ocho, contame qué estás haciendo acá Dibujando Pintando, escribiendo Go, go, go Bien, ¿con quién viniste? Con mi mamá Bien, ¿y están muy lindas las actividades, los juegos, muy divertidos? ¡Sí! Bien, a ver, ¿cómo es tu nombre, amor? Malena, soy la hermana del Tiago Bien, son hermanitos, bueno, ¿y vinieron hoy, vinieron otro día, únicamente hoy? Yo vine dos veces y esta es la segunda Bien, ¿y qué es lo que más te gustó de lo que viste acá en Rayuela? El lugar donde brilla Porque brilla un montón y me encanta pintar Bien, es muy divertido esto, aparte para las vacaciones de invierno, ¿verdad? Sí Muy lindo A ver, ¿tu nombre, amor, vení? Mía Mía, ¿cuántos añitos? Nueve Bueno, contame, ¿qué están haciendo acá con figurones, escribiendo, pintando? Dibujando Bien, ¿qué estuviste dibujando? A ver Mi firma Bien, ¿ya tenés firma? Bien, ¿con quién viniste? Con ellos Con ellos Bien, y la pasaron lindo ¿Cuál es lo que más te gustó de lo que vieron por acá? ¿Alguno en particular? ¿Cuál? Acá Venimos a jugar Bien, ¿acá qué están haciendo? ¿Collage? ¿Las vemos recortando? Sí, collage Bien Bien, ¿con quién vinieron? Eh, solas Solas, bueno Y lo que más les gustó de lo que vieron hasta ahora ¿Esto qué parte? El Santarín Bien, ese estuvo muy divertido Sí Muy bien, perfecto Bueno, ¿acá con quién vinieron ellas? ¿Son amiguitas? Eh, sí Ella es mi amiga y ella es mi prima Bien, ¿y a qué cole van ustedes que están de vacaciones? Eh, nosotras dos, las monjas y vos ¿Qué colegio van? ¿A qué colegio? Al San José Al San José Bien, ¿y a qué grado? Yo segundo A tercero Y segundo nosotros dos Bien, bien Alfoncina ¿Cuántos años, Alfo? Siete Bueno, contame ¿Qué estuviste haciendo? ¿Cuál de los lugares estuviste jugando más? ¿De los stands? ¿Cuál? ¿Cuál te gustó más? ¿O todo? Sí ¿Este acá por escribir? ¿Con quién viniste? Con mi primo y mi mamá Bien, ¿y a qué grado vas? Que estás de vacaciones ahora de invierno A segundo Emilia Fernández Bueno, Emi, ¿cuántos añitos? Eh, nueve Bien, ¿cuántas veces viniste acá a Rayela? ¿La primera vez? Eh, la primera vez Bien, ¿y qué te gustó? ¿Algo que te haya llamado la atención? ¿Todo? Eh, el... Todo Todo te gustó ¿No hay alguna favorita? Todo Bien, divertido esto para las vacaciones Muy bien Bueno, ¿tu nombre, amigo? Lautaro ¿Cuántos años? Diez Bien, ¿con quién viniste, Lautaro? Con mi madrina Bien, ¿es el primer día que venís o ya viniste otro día? Eh, el primer día Bien, ¿y qué tal todo lo que te encontraste acá? ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho Me gustó más el... El de hacer robots El de hacer robots Ese está muy bueno, muy divertido Sí, también el... Allá para leer Que me gustaron las fábulas Bien, las fábulas, la lectura Así que de todo Sí Todo está bonito ¡Ahora ¡Ahora! Gracias.